Álbum de láminas coleccionables Quindío, Paisaje y Figura. Gran lanzamiento este 9 de octubre en el Centro Comercial Unicentro Armenia. No te lo puedes perder. Combo de álbum más seis sobres de cinco láminas cada uno por solo 10 mil pesos. El álbum se distribuirá en todos los puntos de apuestas Ochoa del Departamento del Quindío y habrán maravillosos premios para sortear entre todas las personas que lo llenen. Encuentra más información en www.quindiopaisajeyfigura.com